El Hotel Hosped Palacio del Bailío nos abrió sus puertas para que conozcamos una historia singular que auspiciada por la licencia que se otorga una escritora, cuente lo que sucede en una época en la que Córdoba era y me van a permitir que exagere, el centro del universo. Cruce de historia, paseo intenso entre realidad sobria y exorbitante imaginación. Y más, mucho más lo que ofrece el lector, nuestra compañera Mar Rodríguez Baca. Qué suerte tengo yo de tener una compañera como ella, pero encima de tener una compañera como ella que ha escrito un libro, un libro fantástico, un libro trabajado y un libro con mucho, mucho mimo. Bueno compañera, El Olivo de los Claudios, ¿por qué estamos precisamente aquí en el Palacio Hosped del Bailío y estamos en su sótano? ¿Por qué? Hola querida Ana, pues mira, estamos en el Palacio del Bailío porque cuando empiezas a conocer la Córdoba romana te empiezan a saltar cosas que te llaman la atención y una de las cosas fue esta domus romana que hay en los bajos del Hotel Palacio del Bailío que se puede ver a través del techo o suelo de cristal de ese patio romano que tienen en el hotel y que bueno, es una domus romana en la que se ven diferentes habitaciones una parte del pórtico que da acceso a lo que era un jardín peristilo, estaba porticado, que tiene su bala austrada y bueno, se ven diferentes restos arqueológicos. Pero lo más curioso de esta casa y por lo que a mí me llamó la atención es porque hay elementos que datan del siglo I a.C., justo cuando nace mi personaje, el personaje protagonista del Olivo de los Claudio entonces fue muy fácil y muy evocador para mí coger esta casa de ejemplo y que sirviera como la casa de mi personaje y está descrita, están descritas las diferentes habitaciones, el suelo de mosaico de la habitación que tenemos aquí al lado está descrito en una visita que realizó Julio César, porque Julio César estuvo en Córdoba varias veces a lo largo de su vida pues en una de estas, el padre de mi personaje, que era un importante decurión de la ciudad, pues lo invitó a su casa se organizó aquí una cena y bueno, pues hubo charlas en el jardín peristilo, en el pórtico y bueno, pues pasaban cosas aquí y está descrito, he intentado ser muy rigurosa con las fuentes y con los elementos arqueológicos y es lo bonito y el encanto que tiene esto, por eso estamos aquí. Mar, una obra que está muy, muy trabajada, porque no es por lo que tiene de hoja este libro, sino por lo que tiene de estudio. Sí, bueno, es una novela histórica que no nació con la intención de decir, quiero escribir una novela histórica no, nació fruto de mis lecturas, mis investigaciones, mis ganas de saber más hasta que un día me encontré con un montón de documentación y yo dije, ¿y ahora qué hago con todo esto? y dije, bueno, ¿y por qué no pensar en una historia alrededor de un personaje real? que el protagonista es Marco Claudio Marcelo, que es un personaje real al que le pasan cosas que son reales y son históricas pero luego hay muchos vacíos que he rellenado con otros elementos que le dan vida, tanto al personaje como a la novela y bueno, pues nace de eso, de esa investigación y de tal cuando ya digo, voy a crearla, es cuando el personaje toma cuerpo, toma vida y alrededor de él van saliendo otros personajes satélites, son sus familiares, sus mejores amigos muchos de ellos son personajes históricos también y bueno, pues le empiezan a pasar cosas y en la segunda mitad del siglo I a.C. No nos cuenten, no nos cuenten no cuento nada, no cuento nada, que no vengan las sinopsis ya está, no voy a desvelar nada Mar, una curiosidad, con niños, con trabajo, con una locura de tiempo ¿cómo has podido escribir la novela? porque cuando te gusta algo, sacas tiempo de debajo de las piedras entonces yo me siento muy bien escribiendo me siento muy realizada, pero no escribiendo cualquier cosa yo no me siento delante de un folio en blanco y digo, a ver, que me venga la inspiración no, me siento a escribir cosas que yo sé lo que tengo que escribir entonces, cuando tienes niños y tienes poco tiempo al final, si sabes lo que quieres escribir y que tienes que escribir lo sacas, lo sacamos todo, para todo y no me he quitado de nada han sido varios años, pero no me he quitado de nada o sea, que bien y además vas y te encuentras con una editorial como Almuzara que dice, oye, tráete para acá ese olivo que queremos nosotros sacarlo a relucir Sí, he tenido mucha suerte porque cuando la novela estaba en pañales y no estaba terminada y bueno, pues todos soñamos despiertos y mi sueño era que pudiera publicar algún día con Almuzara la gente me decía bueno, y si nadie quiere publicar tu novela que es lo más normal del mundo tenemos premios Planeta que le dijeron que no mil veces y yo decía, bueno, pues me la quedo para mí pero yo la quiero terminar y quiero tener este proyecto terminado pero si alguna vez alguien estuviera interesado me encantaría que fuera con Almuzara por todo lo que conlleva porque es una editorial enorme con un prestigio increíble que encima es cordobesa y creo que se adapta muy bien la temática del libro con lo que ellos hacen y bueno, tuve mucha suerte porque entregué la novela y les gustó y me dijeron que sí entonces, ha sido gorda feliz, feliz porque era mi primera opción y me dijeron que sí entonces es fantástico por último, cuéntanos por qué tenemos que leer el libro de los colegios uy, pues la tenemos que leer porque estamos en Córdoba porque la mitad de la novela transcurre en Córdoba capital y parte de los terrenos y territorios de alrededor porque el protagonista es cordobés aunque históricamente probablemente no sabemos dónde nació pero probablemente no fuera cordobés pero yo me lo he traído a nuestra Córdoba y han pasado exactamente y han pasado muchas cosas en nuestra Córdoba porque contamos parte de la historia de Córdoba que la gente desconoce aquí han pasado cosas muy interesantes que cuando algunos se han leído la novela o me han preguntado han dicho pero esto ha pasado en Córdoba esto ha pasado en Córdoba porque no sabíamos, por ejemplo que Julio César realizó parte de su currículum tanto militar, social, político aquí en Córdoba porque aquí se rindieron grandes generales del bando contrario en la guerra civil y porque después de la última batalla que ya dirimió un poco entre César y los hijos de Pompeyo que fue la batalla de Munda donde vinieron a arrasar la ciudad que era, en su mayoría pompeyana fue a Córdoba Córdoba fue muy protagonista en esos años yo cuento así un poco en los años entre el 49 y el 39 y luego hay unos apéndices de unos años más adelante pero son como 10 años de la historia en la que Córdoba fue muy protagonista y los cordobeses no lo sabemos entonces solo por eso es una razón y luego porque la historia es preciosa y es romántico no desde el punto de vista del amor que también hay amor pero es una historia romántica la historia de un chico que quiere perseguir sus ideales entonces es puro romanticismo y es una novela histórica en la que se puede, bueno, aprender para aprender he dejado luego una bibliografía para quien quiera leer más pero a partir de ella se puede aprender mucho de la historia y además pues con ese punto de tener una historia entrañable entre las manos que yo creo que la gente se la va a beber espero Llega la Navidad no les digo más no les digo más el regalo perfecto está siempre en dar un momento de sueño y de olvidarse de todo lo cotidiano y qué mejor que con El Olivo de los Claudios y aquí con mi compañera Mar oye que te vais fenomenal porque lo primero que escribes muy bien que yo ya te he visto cosas que escribes muy bien y lo segundo porque ya toca ya toca Mar ya toca así que ya toca y lo que toca es que compren este libro El Olivo de los Claudios 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 El Olivo de los Claudios